Listen Porque hoy se ha marchado el balón La esperanza va rumbo hacia el sol Y la noche muestra su terror Y la noche sentida terror Por favor no congienes mi amor El rookie te lo quiere expresar Esta es mi manera solo tienes que escuchar No me importa donde quieras estar Esta melodía se que te va a atrapar Pluma y letra de mi inspiración No confies en el corazón Es bien engañoso te lo dice el señor Déjame oírte Necesito escucharte la voz No cuelgues el teléfono amor Aún será que se ha muerto el amor El amor es sufrido No cuelgues el teléfono amor No cuelgues el teléfono amor Gracias.